En horas de la tarde, en la aldea del Alambrado, Anguiatú, Concepción Las Minas, el pasado martes 23 de marzo de 2021, el informe brindado por las autoridades indicó que a esa hora y fecha antes de escrita por agentes de la Policía Nacional Civil, específicamente Esaú Barrera del servicio Tipa Front, comandante de la unidad policial, manifiesta que siendo las 17 con 15 horas, cuando se encontraba realizando recorridos en los pasos no habilitados en las aldeas aledañas del municipio de Concepción Las Minas, ante el agente Barrera se abocó una persona de sexo masculino de aproximadamente 35 años de edad, únicos datos ya que temía por la información que brindaba, por el motivo que tenía conocimiento de que a bordo de una camioneta color gris sin más datos, estarían trasladando varias armas de fuego por la aldea denominada el Alambrado de Anguiatú. En ese momento, en virtud de tener conocimiento de la información, las autoridades procedieron a realizar recorridos en el referido lugar, y a las 17 con 48 horas tuvieron a la vista un vehículo con las características de la información que poseían, procediendo al barcate del alto, dicho piloto no obedeció él mismo dándose a la fuga, iniciando así una persecución debido al exceso de velocidad, dicho vehículo volcó. Inmediatamente el piloto salió de dicho vehículo dándose a la fuga a pie, y al percatarse que los elementos de la policía le daban seguimiento, les efectuó varios disparos, por tal razón repelieron el ataque, y entre el intercambio de disparos resultó con heridas de arma de fuego el piloto del vehículo antes indicado, por lo que los elementos policiales al percatarse que se encontraba herido lo abortaron a la unidad policial DPF-034, trasladándolo al hospital privado de Esquipulas, y debido a las heridas falleció a su ingreso. El reporte de las autoridades indicó que la persona fallecida presentaba dos heridas provocadas por proyectil de arma de fuego en la espalda, asimismo indicaron que en la escena del crimen se encontró tirada en el suelo un arma de fuego tipo pistola, por lo cual se coordinó con el Ministerio Público, quienes luego de recabar información en la escena del crimen manifestaron que se dirigieron al centro privado para el levantamiento del cadáver. Familiares quienes se presentaron a la emergencia identificaron al cadáver de 18 años de edad originario de la aldea, los alambrados con inscripción en las minas Chiquimula, por este hecho los familiares exigen justicia, ya que el ahora fallecido deja de no enfadar a un menor recién nacido. Somos Esquipulas Televisión, información y entretenimiento.